Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Vamos a jugar este mazo, Boros de Control, que despuntó durante este pasado fin de semana en un torneo muy importante japonés. De hecho ganó el torneo, está Boros de Control, y es bastante llamativa. Y además es un mazo que no hemos jugado nunca aquí en el canal, o al menos no con este estilo. Va de fichas, aunque veis que es una Boros de Control, realmente el mazo tiene muchísimas sinergias de fichas. Voy a quitarme de en medio primero los Removals. El rojo, ¿qué nos aporta? Porque así va a ser más sencillo explicarlo. El rojo nos va a aportar Incendiar la torre, que destruye o exilia Creturado Plains Volker Objetivo, y puedo hacer incluso hasta 3 puntos de daño y adivinar 1. Eso está bastante bien, siempre y cuando hayas negociado el hechizo, lo cual es muy sencillo negociar en este mazo porque tienes montones de fichas, de criatura, de artefactos, de encantamientos y de todo. Tenemos también Hélice de Relámpagos. Esas 3 viditas, además de poder matar a criaturas pequeñas, van a ayudar un montón a que la partida se desarrolle. Y luego además tenemos Mandar al Diablo, que es el Removals quizás el más versátil y rápido y eficiente del formato. Por 2 instantáneo, Destruye Creturado Encantamiento o Plains Volker. Es cierto que pone fichas de mapa, pero bueno, es una pega menor en comparación con lo buenísima que es la carta. Para culminar Removals tenemos los masivos. De masivos tenemos un par de copias de Confinamiento Temporal, cuidadito, que este mazo lleva muchas fichas, incluso permanentes, de coste 2 o menos, y eso con el Confinamiento Temporal no es bueno, ¿de acuerdo? Llevamos un par de copias y llevamos también Caída Solar, que sí, que es la ira de Dios por excelencia del formato. Por 5 conjuro, exilia todas las criaturas y además esa incubadora que pones, esa incubadora X que haces, es bastante buena e incluso puede ser una condición de victoria. Bien, esto de aquí son los Removals, como podéis ver es evidentemente un mazo de control porque está llenito, llenito de anticriaturas y de Removals de todo tipo, ¿no? Y luego tenemos las Win Conditions por otro lado, que las Win Conditions van a ser nuestras fichas. Fichas que vamos a poner de muchas maneras, por ejemplo el Puerto Fontanal que pone espececitos, el Mirrex que pone esos ácaros pirexianos, ¿vale? Tenemos dos tierras capaces de poner tokens que nos pueden dar la victoria perfectamente, lo hemos visto en muchas ocasiones. Tenemos, por ejemplo, también un par de copias de Arcángel Elspeth, que también pone tokens, que también pone contadores sobre criaturas. Es una carta, es un Plains Bulker que ha visto poco juego, pero porque no ha encontrado un mazo en el cual se puede aprovechar demasiado esta carta, ¿no? En este mazo se aprovecha bastante y la vamos a utilizar. Ponemos tokens también con virtud de la lealtad, que luego, si jugamos el encantamiento, pone un montón de contadores más uno más uno y endereza a tus criaturas, lo cual al final del turno es una burrada para poder atacar y bloquear. Simultáneamente, bueno, simultáneamente el mismo turno que atacas también poder bloquear al siguiente, y luego tenemos la gran win condition del mazo, la forja de Urabrasc. La forja de Urabrasc es una carta que hemos visto fundamentalmente en mazos rojos agresivos, pero claro, es todos los turnos y cada vez pega más y tiene arrollar y prisa, y además es un token, como os he dicho, es un mazo con sinergias de fichas, de tokens. Entonces es muy importante que esto sea una ficha, pues por ejemplo, sin ir más lejos, con el puerto fontanal puedes sacrificar una ficha para robar una carta. ¿Qué mejor ficha a sacrificar que una ficha que se muere al final del turno siempre? Pues la sacrificas con el puerto fontanal y robas carta, por ejemplo, ¿vale? Es una, como digo, una win condition muy eficiente y en 4 o 5 turnos estás pegando 20 en total, quiero decir, o estás pegando 1, 2, 3, 4, 5, en 5 turnos estás pegando una cantidad de daño que puede ser casi, casi podríamos decir letal. Es la principal win condition del mazo y es la que más victorias nos va a dar, ¿no? Luego tenemos un par de cartas de desarrollo como son pastel de zanahoria, son un par de tokens, 3 viditas, un par de adivinar 1, son por 4 de maná, 2 y 2, ¿vale? Por 2 jugarla y por 2 sacrificarla ayuda bastante al desarrollo de la mesa, tanto en criaturas como en vidas, como en adivinar, manipulación de biblioteca, etcétera, etcétera. No es una win condition, es carta de desarrollo, como digo. Y la sorpresa del mazo, la carta más llamativa de este mazo seguramente, la que nadie esperaba que fuésemos a ver jugar en un mazo competitivo, es el talento cuidados. Un hechizo de tipo clase que tiene 3 niveles. El primer nivel, siempre que una o más fichas entre en un juego bajo tu control, robas una carta, solamente una vez por turno, pero puedes hacerlo en tu turno y en el turno del rival y tienes muchas, muchas formas de poner fichas. Fichas de conejito, fichas de mapa matando una criatura tuya, fichas de puerto fontanal, de mirex, de virtud de la lealtad, de forjadura brask, de arcángel el espez. Tienes montones de formas de poner fichas, de modo que este talento cuidados con un poquito de suerte puede ser 2 cartas extras por turno, que está genial, pues solo 3 de maná. Luego, el nivel 2 copia una criatura que tengas en juego, bueno, una ficha para ser más exactos, y el nivel 3, que tampoco es tan imposible de pagar, no es tantísimo maná, todas tus fichas ganan más 2, más 2, que es una burrada también. Es una carta muy buena, el mazo ya lo ha estado probando, y funciona muy bien realmente. Vamos a ver qué tal se desenvuelve. Llevamos un par de campos de demolición también, por cierto, para tener un poquito de defensa contra tierras peligrosas del oponente. Tenemos un b-back sin sosiego también para intentar tener otra win condition adicional más, y bueno, luego el resto de tierras rojas blancas habituales, además de unas ciudades anegadas que como es un mazo bastante basado en tierras, las vas a aprovechar un montón, te van a dar 2 manás para habilidades de tierras, y eso también es bastante útil. El mazo tiene muy buena pinta, ha tenido muy buenos resultados este pasado fin de semana, como os digo, y es el mazo que vamos a ver a continuación en estas partidas. Sale el rival, tenemos removal, desarrollo y win condition. No es una mano especialmente buena, pero tampoco es mala, obviamente no es un mulligan esta mano. Tenemos esta tierra, a ver si nos busca algo bueno, y también va a depender de lo que juegue el rival. De todas maneras, este alice de arámpagos me gusta. A ver, rojo, blanco, está, es posible que sea un mirror, ¿eh? Está la gente jugando el mismo mazo que nosotros seguramente. Mira, más tierras, no queremos, tenemos ya otras 3 tierras más en mano. Es cierto que este mazo requiere mucho maná, quiere juntar tierras, quieres juntar 8 o 10 tierras para hacerlo todo, pero tampoco quieres tantas al principio, ¿no? Al principio quieres poder jugar. Que no me sorprendría que nos jugase esto el siguiente turno el oponente. Vamos a ver, vale, no ha jugado nada finalmente. Voy a intentar, como os decía antes, desarrollar la mesa lo antes posible. Así que voy a empezar metiendo ya el pastel de zanahoria. Esta carta puede ser importante en esta partida. Me la voy a quedar arriba. ¿Me la quedo? No, la estoy para abajo. Y de hecho puede ser importante, pero también puede no ser importante. Por eso he decidido tirarla hacia abajo. Espero no arrepentirme de haber tirado hacia abajo nuestro principal remo al masivo del mazo, la caída solar. Vamos a ver si el rival juega el mismo mazo que nosotros. Ahí está, efectivamente. Está jugando el mismo mazo que nosotros. Así que va a ser una carrera, una carrera mortal por las vidas del oponente en ambos casos. Y ha empezado la partida ganándola él, lógicamente, porque ha empezado un turno antes que nosotros. O sea, ha salido él, es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, entonces él tiene más probabilidades de ganar esta partida que nosotros por haber salido con Forjadura Brask. Esperemos que no juegue la segunda. Si juega la segunda nos va a ganar bastante. Hombre, la hélice de relámpagos puede que nos ayude. Tenemos tres vidas del pastel de zanahoria. Tres vidas del hélice de relámpagos. Pueden marcar la diferencia en esta partida. Vamos a ver con qué viene a continuación el rival. No tenemos casi nada, o nada, mejor dicho, contra la Forjadura Brask. Vale, esto no sé si es bueno o malo para nosotros, porque el rival va a empezar a robar cartas extras. De acuerdo, gracias al talento, cuidados. Pero yo creo que la segunda Forjadura Brask nos va a dar más opciones de ganar esta partida, yo creo. A ver cuántas hílices de relámpagos tiene él. Porque creo que la hélice de relámpagos va a ser la clave de esta partida. Las tres viditas que nos va a dar y las tres que le va a quitar a él. Estamos con un Boros de control, efectivamente, con Forjadura Brask como principal win condition del mazo. Este mazo ha despuntado este pasado fin de semana en un torneo importante japonés, el cual ha ganado, por cierto, y vamos a ver cómo se comporta. Tiene buena pinta. Vamos a atacar a ver si nos deja... Puede que tenga una chispita roja, vale, la que cuesta un mana rojo, para matar a Creturitas pequeñas, pero el hecho de que tengamos doble Forjadura Brask me da un poco de esperanza para ganar esta partida. Él va a robar más cartas, eso está claro, porque tiene el talento, cuidados, va a robar mucho más que nosotros. Ahora jugamos la ciudadela anegada para pedir mana blanco, nuestro segundo mana blanco, por cierto. Hey, Jesus, buenas noches, bienvenido. Bienvenido. Esto funciona cuando sacrificas por el motivo que sea, pones un token no uno y adivinas uno. Entonces, por ejemplo, efectivamente esta carta, sacrificándola con la chispa roja que cuesta uno, que ¿cómo se llama? El Torch de Tower. Se llama Torch de Tower, pero en español, incendiar la torre. Con el negociar del incendiar la torre, pones el token y adivinas uno, efectivamente. Pero yo en esta partida voy a intentar, como os decía antes, ganar las tres vidas del pastel de zanahoria y ganar las tres vidas de la lista de relámpagos, porque creo que pueden ser la clave entre ganar y perder esta partida. Guillermo, muy buenas. Big Jaime, buenas noches. Guerreros, también buenas noches, por cierto. La Forja de Dura Brask es una de esas raras que si no juegas Mono Red Abro, pues no la quieres para nada. Pero fijaos que ahora un mazo de control la está jugando. Es que es buena carta. Es buena carta. No tiene... Uy, segunda Forja de Dura Brask para el oponente. Vaya carrera de vidas loca. Vaya carrera de vidas loca. ¿Qué necesitamos? Hombre, a ver, no estamos mal del todo. Él tiene el campo de demolición con el cual podría romper nuestro campo de demolición. ¿Vale? Mira, puerto fontanal para sacrificar los tokens y robar cartas. Está claro que el rival va a robar más cartas que nosotros esta partida. Pero puede que no sea capaz de parar nuestra embestida, nuestro ataque. Hay que ganar aquí estas tres vidas, ¿eh? De manera que está mucha gente... Mira, él también... Es que va a ganar tantas vidas como nosotros. Va a poner tantos tokens como nosotros. Seguro que tiene un hélice en manos. Va a estar súper igual a esta partida. Va a ser muy complicada. ¡Buah! ¿Qué hacemos ahora? Jugar la verdad. Sí, sí, lógicamente. Triple Forja Durabrask. Vale, puede, puede que ganemos esta partida e incluso el siguiente turno gracias al hélice de arámpagos. Él decide bloquear al conejito, ¿vale? Se queda con siete puntos de vida. Representamos daño letal claramente para el siguiente turno. Y él no, porque le va a pegar cuatro y dos seis. Él va a pegar seis, ¿vale? Contra nuestras trece vidas. Así que yo creo que esta partida la deberíamos ganar. Además tenemos tres vidas de aquí del pastel y otras tres con las que no cuenta que son el hélice de arámpagos. Triple Forja Durabrask. Pero el Lockdown es solamente para permanentes de coste dos o menos, ¿eh? Triple Forja Durabrask para el oponente también. Así que esto no vale en esta partida ahora mismo. No hace nada esta carta. Vale, pone sus tres tokens. Vale, contemos con que él también va a tener el hélice de arámpagos. Cuatro y dos seis y uno siete. Nos podemos comer el ataque. Y podemos guardarnos la hélice si vemos que no ganamos en el siguiente turno. Tiene aquí tres vidas extras, ¿vale? Pero pegamos más, ¿eh? Pegamos cuatro y tres, siete y dos, nueve y uno diez, ¿vale? No le llega con las tres vidas que gana con el pastel. Yo diría que la partida la tenemos en el bolsillo, ¿no? Tenga lo que tenga en mano. Bueno, una hélice de arámpagos. Una hélice de arámpagos sí le vale. Que nosotros también tenemos con la cual... Aunque cuente con la mía, nosotros también la tenemos y podemos ganarle igualmente, ¿no? Ponemos token con el pastel de zanahoria. En principio es letal, creo, tenga lo que tenga él. Sobre todo con un mana rojo que le hace un daño, ¿vale? Y un mana blanco, que es lo único que tiene. Si tira el hélice de arámpagos recibe un daño extra. Está echando las cuentas, yo creo. ¿Está jugando muy lento? ¿Qué está pasando aquí? Ponemos nuestro tokencito. Ganamos tres vidas. Ponemos un token uno a uno. Adivinamos uno. Mandar al diablo. Lo vamos a dejar en el top por lo que pudiera pasar por si hay que matar uno de estos tokens de forjadura brasca. Todo lo que os decía, sí, el talento cuidado será una muy buena carta de ventaja de cartas, pero, claro, va a suponer el turno ese que perdió jugando el talento cuidado le ha dado un montón de ventaja de cartas, pero le ha quitado un daño que nosotros sí hemos podido poner en mesa. Creo que llegamos, de todas maneras, a ver qué es lo que hace. Si tienen la hélice, hélice y nos mata a este, entonces le pasan, sube a 10, 3 y 2, 5 y unos 6, pero tiene que perder una vida de aquí. O sea, aunque tenga la hélice, pierde. Aunque tenga la hélice de lámpar os pierde. Vale. Tiene algo que no es una hélice. ¿Vale? 3 y 2, 5 y unos 6. ¿Vale? Hay un maná rojo que puede que saque de ahí, a lo mejor. Entonces, si nos mata también este de aquí, este de aquí, tampoco perdemos, porque nosotros también podemos esperarnos a nuestro turno y matarle, vale, se queda con 6, le pasan 3, pues sí, sí, perdía, hiciese lo que hiciese, ¿verdad? 2 y 1, 3 y ahí cerrará pausa tu cara. Vale. Ha estado muy justita, muy igualada, pero nos llevamos la primera partida en el Mirror Match. Vamos a ver, segunda partida, mano decente, ¿no? Removal, Removal, desarrollo y un Plins Walker. Tenemos doble Painland para el maná rojo, pero mira, no tenemos maná rojo en mano, así que no tenemos nada de coste rojo, quiero decir. Parece que es una buena mano. Vamos a salir con la llanura y con pastel de zanahoria. Esta carta es buena al final. Vale, azul, negro, arcife sin sosiego. Venga, vamos allá. Este arcife sin sosiego, uff, queremos más tierras. ¿La queremos o no la queremos esa tierra? Venga, sí, sabéis que es muy importante en este mazo llegar a cuatro tierras, sobre todo teniendo un Plins Walker de coste 4 en mano inicialmente. Y luego además este es un mazo que quiere juntar ocho o diez tierras para poder activar una tierra para poner tokens, otra jugada que quieras hacer ese turno, etcétera, etcétera. Vale, nos vuelve a dar turno, sacrificamos el pastel de zanahoria. Ya tenemos dos tokens, ya vamos a empezar a molestar. ¿Más tierras? ¿Queremos ya tantas tierras? Yo creo que no. Vale, me imagino que el arcángel Elspez nos lo va a contrarrestar, ¿eh? Así que voy a atacar sin más, a ver si sobras el milagro y nos quisiera matar uno de los tokens. Vale, yo creo que tenemos que meter a Elspez. Si tiene counter, pues counter. Y si no tiene counter, pues la hemos liado. Si no tiene counter, hemos ganado la partida ya. Porque empezamos a poner tokens, pues ha colado. Vale, tenemos, voy a poner seguramente siempre token con Elspez, ¿vale? También para tener un bloqueador para ese arrecife sin sosiego que no nos pueda matar la Elspez. Lo malo en este mazo es que el menos 6 de Elspez no hace prácticamente nada. En este mazo, vale. Uh, lleva vórtice de Rona y lo ha estimulado, ¿no? ¿Cómo era esta carta? Esta carta se acordó que se jugó mucho y ya se ha olvidado la gente de ella. Bueno, no está mal, estamos en muy buena posición. Este puerto fontanal nos va a seguir dando tokens. Y aquí baja a 14 vidas el oponente, sus vidas empiezan a bajar ya rápidamente. El vórtice de Rona era, en revés a la criatura o Plains Walker a la mano. Pero si lo estimula, lo exilia. Ah, lo pone en el fondo del mazo. Ah, bueno, tenía el campo de demolición el oponente, cierto. Se quedó atascado, por cierto, en una vida. Yo le voy a poner más tokens, Se quedó atascado en tres tierras, quería decir. Perdemos una vida. No me importa que nos rompa el puerto fontanal porque es otro token más que ponemos en mesa, es decir, más desarrollo de partida para nosotros. Buscamos una montaña, uh, qué poquitas tierras básicas tenemos. Pero pinta bien, ¿no? Se quedó atascado en tres tierras, nosotros no. Bueno, cuatro tierras. No, cinco, no está atascado, corrijo. Nada parecido a estar atascado. Esta es la que era igual que aquella carta de Ravnica, ¿verdad? Gano una vida, pierdo una vida, robo una carta y cuando comete un crimen la puedo volver a la mano, ¿no? Vale, es una buena carta que obviamente no voy a matar con Mandar al Diablo. El Mandar al Diablo lo guardamos para cosas más importantes. Vale, un Mirrex, buen Mirrex este, ¿eh? Según me rompes una tierra que pone tokens, ¿qué hago yo? Me robo otra tierra que pone tokens. Bueno, aquí baja 11 de vida. ¿Es posible que lleve removals masivos el oponente? Bastante probable, quiero decir. Vale, se gasta un Destrizar, ¿podríamos en respuesta romper la campaña de intimidación para que no se suba, bueno, para que la pierda? ¿Se debe romper? Espero no arrepentirme. Es que creo que ha jugado un poco el Destrizar. ¡Wow! Me la ha liado, ¿eh? Me la ha liado. Pero no la puedo jugar este turno salvo que tenga una tierra en mano. Nos ha matado dos tokens. Bueno, Mandar al Diablo perdido. No conté la verdad con que tuviese ya jugado a tierra y la campaña de intimidación, joder. Nos pone en serios apuros. Nos pone en serios apuros esta carta. Bueno, pero ya le quedan nueve puntos de vida. Tenemos tres que prosen mesa y el Mirrox. Vamos a ver qué viene ahora. Si Juanse, Oldred, nos podríamos preocupar un poquitito más. nos está matando los tokens, ¿eh? Al fin, oye, no está mal. Es un... Es una combinación de cartas bastante buena, ¿no? Eso es de una vida de uno que está haciendo ahí ganando una vida. Nos está alejando de la victoria poquito a poco. Otro Mirrox. Él tiene dos Mirrox, ¿eh? Vale, nos muestra... O sea, le mostramos la mano, ¿no? Vea, ponemos token. A ver si robamos algo potente. No, estamos... La verdad es que estamos robando fatal. Estamos robando muy mal, ¿eh? Estamos robando muy mal. Bueno, lo bueno es que los tokens de Mirrox no pueden bloquear. Estamos robando muy mal. Nos está hundiendo, ¿eh? En la miseria con esta carta, con la campaña de intimidación. Parece que no lleva remova al masivo. Supongo que si tuviese remova al masivo, si ahora hace Sheol Dread más campaña de intimidación, puede llegar a darle la vuelta a la partida a partir de ese punto. Quizás tendríamos que tirar la caída solar incluso para matar al Sheol Dread. ¡Uy! Encubrimiento mortal. ¿Vale? Vale, vale. Le quedan dos tierras y tiene, por cierto, Recife y Sin Sosigo para atacar. ¿Qué necesitaríamos nosotros robarnos ahora? ¿Qué nos ha exiliado? Ah, Puerto Fontanal. ¿Qué? Bueno, seguimos metiendo presión. Tiene tres contadores de veneno. Esta a lo mejor no se la espera, ¿eh? Bueno, sí se la espera, pero quiero decir que es difícil que cuentes con el IC de relámpagos. Le quedan seis vidas. Esto hace tres. A ver, otro Recife Sin Sosigo y tiene otros dos en mesa. Tiene tres Recife Sin Sosigo. Sigue haciendo detenar vida de uno con la carta esta. Se está poniendo muy complicado por la absurda ventaja de cartas que está obteniendo aquí nuestro oponente. Bueno, nosotros seguimos poniendo tokens. ¿Le llega el maná? Sí le llega el maná para activar el Recife Sin Sosigo. Nosotros seguimos robando tierras, ¿por qué no? Le llega para activar un Recife Sin Sosigo. Lástima que no tengamos nada. Podríamos matarle la tierra, ¿vale? Podríamos matar la tierra o guardar al IC para tirársela a la cara. Yo creo que voy a dejar que el token muera y no le voy a matar la tierra. Voy a seguir arriesgando a la hélice de relámpagos porque si robamos otra hélice de relámpagos ganamos automáticamente. ¿Vale? Segunda campaña de intimidación. Yo creo que es más fácil que se muera por mazo. ¡Uy! La ventaja de cartas que está sacando con esto, ¿eh? ¡Súper bestia! Vale, nos hace objetivo. Mira, me muestra tu mano, le estoy haciendo una carta que no sea tierra. Vale. Creo que es el momento de tirarle esto a la cara. Porque si no, ahí ya sí que perdemos la hélice de relámpagos porque es la carta que nos va a quitar 100% seguro. Lástima que no tengamos más. Le quedan 2 y 2, 4 y 1, 5 de maná. ¿Vale? Puede jugar otra campaña de intimidación con lo cual gana otra vida y nos quita una caída solar. ¿Vale? ¿Qué nos valdría? Nos valdría robarnos otra, otra, otra hélice de relámpagos si ganábamos. Le quedan 2 tierras ingresadas. 5 vidas. 1 hélice de relámpagos y ganamos. 1 hélice de relámpagos y ganamos la partida. Sí, 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 sí. Así, 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 así es como yoga. No tengo una estrategia, una calidad, un toque ahí en la muñeca que digo, ¿qué hace falta? Le he cerrado en pagos. Ahí está. Va a ser el rival. Me gustaría tener una tierra más en mano. Me gustaría cambiar una de estas cartas por una tierra, pero como eso no se puede hacer en Magic, de momento, de momento, vamos a conformarnos. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Cenaral floreciente. A ver esta carta. Vale, siempre exilia, ¿no? Siempre. Ahí va, mazo de tierras. Es una Renimator. Pero también gana con tierras. Vale. ¿Vivac? No. Yo creo que es un buen turno para meter en mesa la virtud de la lealtad. En principio, él no debería bloquear. Bueno, no va a bloquear porque sencillamente se ha girado. Vale, es tipo Renimator o algo por el estilo, ¿verdad? Bueno, bien. Lo que me gusta de este mazo de control es que si quiere, puede meter presión. Vamos a ver si nos mata el token. Y obviamente, yo creo que este también es un buen turno para jugar tierra enderezada y meter el talento cuidados para empezar a robar cartas. Por cierto, de momento, el rival lo que está jugando es algo verde, rojo, negro. Parece que es obvio que tiene sinergias de cementerio porque el Carnosaurio Bramador en combinación con la lista de consecuencias da a entender que es un mazo de cementerio. No tenemos nada contra cementerios, ¿eh? Vale. Esa no me la esperaba. Esta no me la esperaba mucho. Y empieza el festival. ¿Qué queremos? Tiene en el cementerio una... No, tiene dos tierras, ¿eh? O sea, ya empieza a rentarle. Yo creo que la jugada sería el pastel de zanahoria, supongo, sí. Vamos a hacer el pastel de zanahoria. Y la duda que tengo... ¿Queremos otra más de estas? Puede ser divertido. Me lo voy a quedar. Puede ser divertida. Robamos carta y la cuestión... Sí, yo creo que sí. Voy a jugar tierra enderezada este turno simplemente para poder activar el pastel de zanahoria o poder tirar la virtud de la altad. Al final, ¿qué es lo que hacía? Creo un 4-4. El 4-4 no es un problema. Lo podemos matar fácilmente. Vale. Aquí ya sí que se ha descartado otras dos tierras más. Es decir, ya tiene 4 tierras en total en el cementerio. O sea que ya le empieza a merecer la pena utilizar el analista de consecuencias, su habilidad. Otra tierra más. Voy a intentar matar esto. Ahora, ahora sí. Sí me deja con el incender a la torre poniendo el token. Mi turno. ¿Vale? Esto lo va a activar. ¿Vale? O sea, lo va a activar sí o sí y se nos va a ir de las manos la partida, yo creo. Es un buen turno para hacer esto, yo creo. Antes de jugar el vivax sin sosiego vamos a ver qué robamos con el token. Vamos a ir a la fase de ataque. Robamos cartita fresca. Tierra enderezada. Tenemos tierra enderezada y tierra girada. Estos dos ataques son gratis. Atacamos así. El 4-4 vuela no es un gran problema. Vale, bloquea al 1-3. ¿Vale? O sea, el 2-2 con el 1-3 quiero decir. ¿Vale? Y ahora que tierra enderezada o tierra girada. Podemos hacer... Voy a hacer tierra girada porque en algún momento la voy a tener que hacer y voy a subir esto a nivel 2. Pillamos una vidita y al subir a nivel 2 copias una ficha. Vamos a copiar esta. Espero que no me la mate en respuesta. Puede ser que la mate en respuesta. Bueno, tampoco es el fin del mundo porque tenemos más condición de victoria con la forja de las bravas. Vale. Se ha descartado una tierra. Claro, le viene de lujo. Y qué lástima... Qué lástima no haber podido pillar esto con un mana rojo enderezado y poder matarlo en respuesta. Pero bueno, es lo que hay. Podemos hacer caída solar, ¿eh? Y matar todo. Si hacemos caída solar él va a sacrificar en respuesta el analista de consecuencias. ¿Vale? También tenemos dos virtud de la lealtad que pueden ser un poco fiesta de la espuma y otro talento cuidados para robar dos cartas extras por turno, ¿vale? Bien. Creo, creo que debemos hacer la caída solar. Él va a sacrificar el analista en respuesta y va a poner en mesa un millón de tierras. y tiene dos cartas en mano. Pero como es inevitable que esto ocurra, yo creo, yo creo que es un turno adecuado. Tiramos la caída solar. Él sacrifica en respuesta. Como os decía, era inevitable. Ponemos ahí el dos, la incubadora con dos contadores más uno más uno. Robamos carta extra. Vale, jugamos tierra de turno que va a ser en tierra roja, blanca, enderezada por si hay que tirar el incendiar la torre. ¿Vale? Y pegamos de dos. Vale, aquí es donde se va a ver si la partida se acaba o no se acaba porque si tienen en mano yo que sé, alguna burrada de carta de tal y yo que sé, un dinosaurio de estos o lo que sea, la partida podría acabarse, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ocurre. A ver cuáles son esas dos cartas que le quedan en mano. Mazo de tierras. Esta carta es que es una burrada. La analista de consecuencias ya lo sabíamos que la carta es una burrada. Vale, Etali, si es que sabía más o menos lo que venía, sabíamos que venía un Etali. Él saca del top un cosechador de miseria, ¿vale? Y de mi top que ha sacado una virtud de la lealtad. Qué suerte. Bueno, suerte tampoco, ¿no? Tampoco. Podemos matar a Etali. Esto ya es un 3-1 el siguiente turno. Nos fastidia un poquito, ¿eh? Menos 2, menos 2 a todo. 5-5, por tanto. Anda, y esta sí que no me la esperaba. Una Liliana del Velo con 4 contadores. Cada jugador descarta una carta. Esta sí que nos va a fastidiar, ¿eh? ¿Y qué me descarto ahora? Es un problema. Nos vamos a descartar... Me voy a descartar el pastel de zanahoria. Vale. Y creo... que quiero bajar esa... esa Liliana, ¿no? Con esto. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y va a hacer 3 daños. Se salirá sacrificando el pastel de zanahoria. A ver qué pasa. ¿Vale? Ponemos el token 1. Adivinamos 1 en busca de un removal y a ver si podemos matar esas dos que tú. Él tiene 0 cartas en mano, ¿vale? Significa que está el top deck. Ah, ponemos ficha. Sale otro incendiar la torre que no es suficiente para matar estas cosas. Así que lo voy a tirar hacia abajo. Y robamos otra tierra. Y esto es un 8-8. Lo malo es esa Liliana. Hay que matarla, yo creo, la Liliana. Como hay que matar a esa Liliana, inevitablemente, yo creo que le vamos a matar a el Etali, que es la más grande de las dos criaturas. Aunque no sé si es buena idea tirarse al cementerio porque luego la puede reanimar del cementerio, pero bueno, es lo que hay. ¿Podríamos robar carta extra con esto? O 2 y 3-5. ¿Podríamos jugar virtual de la alta? No, sí, yo creo que vamos a robar carta extra con esto. Robemos cartas extras y le matamos la Liliana, que es que nos iba a fastidiar. A lo mejor robamos un Anticriaturas ahora y matamos esto también. No. No. No voy a atacar con el... Hay que matar a Liliana, como os decía. No voy a atacar con el token este de aquí, de momento. Esto queda vivo, ¿eh? Por cierto, ahí nos quedan 13 de vida. Vale, nos quedan 13 puntos de vida. A él le quedan 15 y pega de 6 en 6. Eso es lo que me preocupa un poquito. Bueno, de 7, claro, de las fichas de mapa, ¿no? Y se ha encontrado otra Liliana en el top que tira al cementerio. Ah, las fichas de mapa le vienen bien, ¿eh? Le vienen bastante, bastante bien. Es un... Y si uno le tal y después. Vale. Vale, sabemos que no tiene nada. Esa es la parte... la parte positiva del tema. Bajamos a 5, 5 puntos de vida nada más. Se endereza, cierto. Y nos top de que damos una caída solar. Vale, dudas. Dudas existenciales razonables. ¿Caída solar ahora? ¿O nos esperamos a que juegue el etali y tiramos luego la caída solar? Esa es la gran duda. No está nada claro esto. Vamos a poner el token que robamos dos cartas, ¿vale? Con la forjadura brásc. Dos cartitas frescas. Esta es buena. Esta no está mal tampoco. Cuatro, ocho. No matamos al cosechador de miseria. No llegamos. Por poquito. Es que pega nueve, ¿eh? Sabemos que va a jugar un etali. Uf, tenemos que esperarnos un turno. Qué lástima que no llegamos por un puntito de daño, ¿eh? Vale, entonces. Me gustaría poner un token. Al menos uno con esto para tener dos bloqueadores. Y a ver qué saca él con etali porque la podemos liar aquí, ¿eh? Está complicadísimo esto. No lo veo nada, nada, nada. Claro, la caída solar ahora es que la veo muy arriesgada, ¿eh? Podríamos haber hecho forja dura brásc y caída solar, ¿no? Es que dejar en... O sea, no más... Complicadísimo esto. Complicadísimo el tema. Me la voy... Yo creo que me la voy a jugar. Voy a pagar la vida y vamos a poner el token 1-1. También teníamos el IVAX sin sosego, por cierto. ¿Vale? ¿Y por qué lo hago? Para copiarlo. Se me está parando como la conexión, ¿verdad? Copiamos esta fichita. Tengo tres criaturas en mesa, por lo que pueda pasar y la alicia de lámparos que tampoco va a servir. Se me está como ralentizando la conexión, pero la demás... Es de Magic Arena. Esto no lo podemos matar que aguantaba más. Vale, finalizamos turno. Tengo el Magic Arena parado completamente. Y no es mi conexión, ¿eh? Porque mi conexión está yendo... Creo que razonablemente bien. Vale, ahí viene Tali. Esperemos que no saque un confinamiento temporal o algo así porque habríamos perdido la partida. Lastimosamente. Venga, a ver, Tali. No saques nada. Bueno, esta caída solar va a ser clave, ¿eh? Es que hemos bajado mucho las vidas. Vale, a ver, ¿qué le sale a él? Una Liliana del Velo y a mí... Una caída solar. Bien. Sobrevivimos. Un turno más que seguiremos vivos. Vale, mete... Mete Liliana del Velo, ¿de acuerdo? ¿Nos hará sacrificar, criatura? Sí. Sacrificaremos un pececillo. Pero tenemos dos bloqueadores para el 9-8 y no perdemos. Ahí se me está... Me está fallando la conexión, ¿verdad? Me está fallando la conexión. Llevo así toda la noche. No es Magic Arena. Soy yo el que está teniendo problemas. Sí, se me está cortando el stream, ¿verdad? No sé por qué será. Voy a cerrar cosas. Voy a cerrar cosas que tengo por ahí. Vale, bloqueamos. La Liliana quedará viva. Sí, podríamos utilizar la tierra que se convierte en credo también, ¿cierto? Bueno, la Liliana la podemos matar con el hice de lámpagos. No sé qué está pasando con mi conexión. Espero que no me la líe aquí... Ya sabéis. A ver, no tengo nada abierto. Es que no tengo nada abierto. Le voy a matar la Liliana del Velo. Que luego no podemos matarla. No me fijé nada en sus tierras. Si hubiese tenido alguna tierra que se convierte en criatura no habríamos podido hacer nada. Estamos perdiendo la conexión completamente ahora mismo. Se ha caído el directo y está cayéndose. Está en ello. Ah, bueno, además tenemos la tierra, ¿cierto? Con la Liliana sin sosiego podíamos atacar a Liliana del Velo y matarla. Tenemos diversas formas de matarla. He tirado aquí la Lice de lámpagos porque estoy más preocupado por la conexión que por otra cosa. Sí, qué partida más buena y me parece a mí que... A ver si esto se recupera. Si no, reiniciamos el directo. Vale, no perdemos. Directamente caída solar. Sin darle más vueltas la tiro. Podría haber jugado otra más de estas. Vamos a jugar otra por favor. Ahora sí me permite la conexión hacerlo. Y bueno, ganamos en dos ataques. Entre este turno y el siguiente ganamos la partida. Ya va bien. Mi conexión no está muy de acuerdo con eso. Mi conexión sigue diciendo que no. O sea, es decir, aunque veo que algunas estadísticas van bien, otras no. Bueno, en peligro he estado bastante en peligro porque como no va bien la conexión, a ver si el rival se rinde. Si el rival se rindiese me vendría de lujo porque no está funcionando bien. Se me va a pasar el tiempo, ya verás. Paga el internet. Vale, pegamos D6. El siguiente turno es letal porque tenemos el token 2-2 de incubadora, tenemos el bivax sin sosiego y ya estaría, ¿no? Sería suficiente. Y él no tiene nada para matarnos este turno y quitarle las 7 vidas que nos quedan, salvo que esa última carta sea absolutamente mirada. Vale, pero menos mal. ¡Gracias!